En estos tres días, 27, 28 y 29, queremos posicionar el tema de la protección de datos personales como eje para relanzar una estrategia nacional de ciberseguridad. Hemos estado en contacto, por ejemplo, con Guardia Nacional en este tema. Hace rato les comentaba, estamos inmersos en el capítulo 19 del T-MEC. Traemos proyectos muy interesantes con el Consejo Consultivo de Europa para Convenio 108+. En aras de coordinar y colaborar los esfuerzos que se realizan para conmemorar tan importante fecha para todos los integrantes del sistema nacional y la sociedad en general, la Comisión de Protección de Datos Personales llevará a cabo un evento en conjunto con el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el INAI, para conmemorar el Día Internacional de la Protección de Datos Personales.